Vámonos rápidamente con la información, ya se lo comentaba, hoy fue publicada la base de datos de Panama Papers en la Internet. En ella se incluyen todos los países involucrados en actos fraudulentos como México y la trama de los contratistas para favorecer el gobierno. La información está disponible a través del portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¡Gracias por ver el video!